En la oración universal... Les pido para hacer esta meditación de este Viernes Santo, tan significativo para toda la humanidad, que traigamos a la imaginación el cuadro este impresionante, cada uno lo puede imaginar como pueda, de Cristo crucificado y todas las circunstancias que la tenemos con detalle, porque la hemos leído el día de Ramos en uno de los evangelistas. Hoy en San Juan, San Juan era un joven y estaba ahí presente, por eso da detalles tan particulares de un testigo ocular. Así que impresiona a todos los que dice San Juan, que es el que entró y el que siguió todos los episodios de cerca. Y bueno, yo así como he meditado otros años las siete palabras de Cristo, las últimas enseñanzas, las siete frases de Jesús, ahora quería meditar en los personajes de la pasión, que de alguna manera representan las actitudes humanas, yo diría en el cristianismo, pero ante los momentos más difíciles. Todos estos momentos de la vida de Cristo no son los primeros momentos, donde Cristo empezó en las bodas de Caná, su vida pública, haciendo grandes milagros, las multitudes lo aclamaban, lo seguían, lo elogiaban, jamás hombre alguno habló como este hombre, decían. Ahora se le fue estrechando, achicando el grupo de los seguidores y, recuerdan ustedes, la última subida de Jesús a Jerusalén, que era esta, los apóstoles no querían ir. Hasta que Pedro dijo, bueno, vamos y muramos con él. Como diciendo, bueno, hagamos este gesto de heroísmo. Y después no le alcanzó a Pedro para ese gesto de continuar, o ser coherente con esa expresión, ¿no? Pero bueno, yo los invito para entender lo que pasó aquí y lo que pasó, lo que pasa en toda la historia de la humanidad, y yo diría la historia de la Iglesia y hoy. En realidad hay tres protagonistas acá, nada más. Uno dice hay muchos, sí, pero hay tres. En primer lugar los hombres. Uno ve acá grandezas y miserias, acá hay de todo. Y hay que preguntarse seriamente, si yo hubiera estado ahí, ¿qué lugar hubiera ocupado? Si yo hubiera sido uno de los doce, hubiera sido del pueblo, si hubiera sido uno de los miembros del Sanedrín, los 70 miembros que eran la autoridad religiosa, de los escribas, o de los, de alguna manera, un poco extraños, como Pilato, por ejemplo, los soldados romanos, el centurión, o alguno de los dos crucificados con Cristo. Aquí encontramos ejemplos de miserias, de toda clase, en todos, ¿no? Está la miseria de Pilatos. Pilatos es un gobernador romano y, bueno, el único que reconoce a Jesús, la inocencia de Jesús, y lo dice varias veces, intenta varias veces librarlo, pero al final se rinde cuando le dicen, si lo sueltas, no eres amigo del sexo. En otras palabras, le dijeron que si asumía la responsabilidad de librar a Jesús, iba a cortar, iba a perder, se le iba a acabar la carrera política. Entonces, Pilato, que no era judío, que no tenía por qué entender toda la historia interna de Israel, porque no estaba familiarizado con este pueblo mesiánico, instruido directamente con Jesús, pero él se dio cuenta, como buen romano, que era injusta la muerte. Sin embargo, por temor a las presiones de los judíos, le entrega la cobardía. El que ve que es lo justo, pero no lo cumple, porque tiene otros intereses, se puede decir egoístas. Podemos recorrer otras miserias, miserias humanas del pueblo. ¿Dónde está el pueblo que lo aclamó hace unos días como Mesías? ¿Se acuerdan que había un millón de personas en ese momento en Israel? La mayoría, creo, era admiradora de Jesús y reconocían él, aunque no al Mesías, prometido al menos un varón justo, que había hecho bien, que nadie podía achacarle que hubiese hecho algo malo. Y lo malo de lo que le acusaban, todos sabían que eran calumnias. Sin embargo, el pueblo se pliega, cuántos, quiénes, no sabemos, pero fíjense, no solamente piden la muerte de Jesús, piden la crucifixión. Para un romano era el suplicio de esclavos. O, si era ciudadano romano, para los traidores a la patria, que era el peor delito. Para los judíos, la crucifixión, la muerte por crucifixión, significaba un signo de maldición de Dios. O sea, piden lo peor para Jesús. Y, obviamente, era de las muertes posibles, las ejecuciones posibles, la más dolorosa. Cuando uno conoce la vida de Jesús, la obra de Jesús, y cómo se despiertan estas envidias, odios, etc., se le hace casi impensable. Pero, bueno, fueron seres humanos como nosotros. Y, repito, nosotros podríamos ser uno de esos. Mis seres humanos de la mayoría anónima, no tenemos los nombres, pero podríamos seguir. Cuesta entender a los apóstoles, los más cercanos a Jesús, dice que todos lo abandonaron. Cuando lo toman preso a Jesús, todos lo abandonaron. O lo seguían de lejos. O dejaron solo a Jesús. Y cuesta entender, tal vez, no sé si más, o por otras razones, la jerarquía de Israel. El Sanedrín. Los sumos sacerdotes, los miembros del Sanedrín. O sea, las autoridades más altas. Los que toman las grandes decisiones. Los que hace rato que venían, les venía fastidiando a Jesús, y venían complotando contra Jesús. No sé cuál es más culpable, si el sumo sacerdote o Judas, que tome esa decisión terrible. O Pedro, que lo niega. Y el que había hecho ya varias promesas a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no. Aunque todo, como diciendo, yo soy distinto. No soy como los demás. Entonces, uno ve toda clase de miserias humanas. Incluso estos dos personajes que aparecen acá, Nicodemo y José de Arimatea, eran dos personajes importantes del Sanedrín, pero dice a escondidas, por miedo a los judíos. Ellos tenían cierta autoridad. Miserias de toda clase, de la jerarquía de Israel religiosa y toda. Y bueno, por eso uno, muchos se escandalizan a veces porque en la iglesia, en la historia de la iglesia, o en el día de hoy, nos toca ver de todo. Miren, de nada, uno leyendo los evangelios, nosotros los cristianos que estamos familiarizados con el evangelio, no nos tenemos que escandalizar de nada. Porque todo aquello que ha hecho el hombre en algún momento de la historia y teniéndolo a Jesús a la vista y habiéndolo escuchado y habiéndolo visto hacer milagros, fueron capaces de hacer esto. Uno tiene que decir, si ellos lo hicieron, yo también lo hubiera podido hacer. Hubiera podido ser uno de ellos. Miserias, pero grandezas. Acá aparecen cosas hermosas y extraordinarias. Bueno, no le vamos a seguir los pasos a la Virgen porque habla poco, pero lo podemos imaginar. Pero tiene valor el testimonio de José de Marimaté, en Nicodemo, que de alguna manera confiesan a Jesús. De San Juan, que lo sigue a Jesús, el único. Y entró, lo siguió, estuvo cerca de Jesús todo el tiempo, mientras lo juzgaban. Y era el más joven. Pero realmente es más sorprendente el testimonio de las mujeres. Es hermoso el de María Magdalena. Para mí es el personaje más luminoso, más hermoso de toda la pasión de Cristo. Por eso Cristo la premia con la primera aparición. María Magdalena, que no sabemos exactamente cuál era su pecado, pero es una convertida. Lleva dos años siguiéndola a Cristo, convertida realmente. Ella dice que lo seguía a Jesús, lo seguía con la vista, junto con otra de las mujeres. Veía cuando estuvo presente y cerca en toda la crucifixión. Lo acompañó al pie de la cruz, junto con otras mujeres. Eran cuatro. Y después, cuando lo bajaron de la cruz, claro, no era tarea para ella. Dice que ella miraba cómo lo descolgaban y lo sepultaba. Y después fue la primera en llegar. Entonces, a pesar de que no le interesó a María Magdalena la mayoría. No le interesó a María Magdalena el temor que todos los apóstoles tenían. Por eso después se encerraron. Y sin embargo, ella superó todo esto. La primera en llegar, el domingo, el día de la resurrección. Los apóstoles seguían encerrados. Entonces, qué hermoso este testimonio de grandeza, de valor, de confianza en Cristo. Ella no sabía que iba a resucitar, iba a terminar el rito de la sepultura. No lo había entendido bien. Bueno, testimonio hermoso. Pero algunos son más que sorprendentes, como el del buen ladrón, ¿quién lo esperaba? O el centurión, que dice esa frase hermosa, que no la dicen ni los apóstoles. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando lo ve morir a Cristo. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. O la otra expresión aquella, muy cercana. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El hombre es capaz de lo peor y de lo más grande, de lo más noble. Es verdad que el heroísmo es de pocos. Pero bueno, no nos quejemos de nuestros tiempos. Estos tiempos fueron peores todavía. Sino que, con la ayuda de Dios, el hombre puede realmente superar todas las pruebas, las dificultades, las cruces. Y puede mantener intacta la fidelidad a Jesús. Los tiempos son malos, sí, en todo sentido. Yo diría, desde el punto de vista social, político, ambiental, argentino, latinoamericano, mundial, eclesial, todo. Pero bueno, Dios tiene su gracia. Se la da a cada uno para que seamos fieles. Y, e incluso, hasta el heroísmo. No se entiende todo lo que pasa, sobre todo de las malicias. No se entiende lo que pasa hoy, ni se entiende lo que pasa en ningún momento de la historia. Sin otro personaje. Que aquí no aparece, pero está. Si ustedes recuerdan la vida de Cristo, muchísimas veces aparecen los posesos. Va, desde que Jesús empezó la vida pública, ya el demonio lo fue a atentar. Y muchísimas veces aparecen los posesos en la vida de Jesús. O sea, el demonio se hace como visible en la posesión. Pero aquí no, nada. No aparece ningún poseso. Pero Jesús les había aclarado a los apóstoles, en la última cena, muy claramente. Les había dicho, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Refiriéndose al demonio. Y les aclaró, por así decir, cómo iba a actuar, incluso. Es el príncipe de este mundo. No se entiende ciertas malicias, ciertos odios, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Sin este personaje, el demonio. Que es un espíritu, por lo tanto, tiene mucho poder. Es un espíritu, tiene poder. Tiene inteligencia. Sí, es muy inteligente. Y tiene malicia. Reúne esas tres cosas tremendas, ¿no? Poder por ser espíritu. Una inteligencia angélica, superior a la humana, enormemente. Y la malicia. Es difícil pensar en alguien así. Pero el demonio existe. El mundo moderno, el día, este mundo que nos toca vivir, más allá de lo que la prensa o la farándula puede mostrarnos sobre el demonio, yo creo que caen dos errores. Uno, negar la existencia del demonio. Negar la existencia del demonio. Como que fuera todo un mito, fruto de la ignorancia, porque no se conocían las enfermedades psíquicas y confunden los posesos con el demonio, etcétera, etcétera. Bueno, uno, negar la existencia, que es lo más común. Y por otro lado, aunque parezca una paradoja, exagerar la existencia del poder del mal. Exagerar el poder del mal. Aparece esto en muchas películas. Como que el mal es imposible de parar. El mal que inspira al demonio, pero a través de los hombres. A veces hay cierto como derrotismo entre nosotros. Como diciendo, esto no se puede parar. El mundo avanza en esta dirección. Es como luchar contra una aluvión, etcétera. Y bueno, es una manera de decir, el demonio, que es el príncipe de este mundo, manda, ordena, es una inteligencia. La inteligencia que coordina con malicia, y es el responsable último de los males, sin quitar nuestra libertad, puede ser vencido. ¿Y sí? El cristianismo nos mostró cómo puede ser vencido. Cristo lo mostró. Tercer protagonista, sin el cual obviamente no se entiende nada de lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, es Dios. Bueno, yo decía, el demonio obró. Bueno, Cristo le explicó a los apóstoles cómo tenían que percibir al mal o al malo. Un príncipe de este mundo. Lo que van a ver, este exceso de malicia, este plus, no se explica por lo humano. Se explica por la inteligencia diabólica. Bueno, pero Cristo, o mejor dicho, Dios se hace ver acá. Se hace ver de muchas maneras. Cuando muere Cristo en la cruz, no solamente la entereza de su personalidad, que se ve que impresionó al centurión, sino que hay signos para todos ahí. Dice que tembló en la tierra. Cuando se visita Jerusalén, cuando se visita el lugar del Gólgota, se muestra, han dejado como una ventana, un vidrio, donde hay una grieta enorme, como de 6, 7 centímetros, que según la tradición, se abrió esa grieta cuando muere Cristo. Se abrieron gritas, hubo una, se oscureció, una oscuridad no previsible ni explicable. Resucitaron muertos, que se le aparecieron, dice, vinieron de las tumbas y se le aparecieron en Jerusalén. Una señal religiosa muy fuerte para los judíos, que el velo del templo se rasgó en dos. Es como si se nos dijera a nosotros, se abrió milagrosamente el sagrario, la puerta del sagrario que estaba con llave, porque ese velo del templo era el que preservaba o separaba o limitaba lo que llamaban el Santa Santorum, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Como diciéndoles a los judíos, ya Dios, ya no está. O sea, la presencia de Dios acompañando al pueblo de Israel ahora está en la persona de Cristo, ¿no? Aquella era una figura de esto. Es un signo tremendo para los judíos. Bueno, y la señal más grande después va a ser la resurrección de Cristo. O sea, Dios hizo ver, dio muchas señales físicas para que sean perceptibles por todos, morales, espirituales, la conversión del buen ladrón, inesperada, del centurión romano, que no, era un pagano. Él no entendía las cosas de Israel como los judíos. Él estaba instruido en otra religión, la del paganismo. Bueno, Dios se hace ver. Para el que quiere verlo, tiene suficientes señales. De manera que podemos decir que la historia, lo que ocurrió en ese momento tan dramático, yo diría es como el centro de la historia, de alguna manera se vuelve a repetir en todos los tiempos. Y hoy también. Hoy podemos nosotros, cada uno con su libertad, y no nos quejemos de los males de nuestros tiempos, podemos ser heroicamente buenos, o sea, la santidad, la posibilidad de la santidad está intacta para todos. Cada uno tendrá su camino, cada uno tendrá sus dificultades, pero tendrá sus gracias, aún para la santidad heroica. No olvidemos la acción del demonio. El demonio tiene, la iglesia tiene una manera especial de tratarlo. Y también de percibir qué cosas vienen del demonio. Se llama discernimiento de espíritus, por el cual uno puede percibir hoy signos realmente del demonio. Y la iglesia tiene maneras de no solamente detectarlo, sino de vencerlo al demonio. Pero nunca sin Dios. El hombre solo no puede. El hombre solo no puede parar el mal. En las memorias de Juan Pablo, esas últimas obras que escribió ya en sus últimas etapas, ya siendo papa, escribió algunos recuerdos de sus años de sacerdote, de episcopado, etc. Y a Juan Pablo le tocó vivir toda la Segunda Guerra Mundial. Primero la invasión nazi a Polonia, en la cual sufrió mucho el país. Y después todos los años de ocupación marxista, soviética, leninista, durísimos. Y él pone, en sus memorias, dice que el siglo XX, y él es testigo de esto, ha experimentado como ninguna época de la historia, el siglo XX ha experimentado, el poder, la fuerza del mal. Cuando el hombre le abre las puertas, lo permite, porque no entra solo el demonio. Pero un mal que no se explica por malicia humana, sino por malicia preternatural, la del demonio. Ningún siglo en la historia ha experimentado el mal, dice como este. Y es verdad. Y no es por una suma de cantidad de muertos de las dos guerras mundiales. Podríamos hacer esa cifra y compararla con otras guerras. Si no, yo podría decir, el mal en las ideas, el mal que nace de las ideologías, ideologías de muerte. Que son las ideologías, por así decir, homicidas del siglo XX. Y es la que estamos padeciendo nosotros. Y bueno, anoche meditamos y les hacía el comentario de eso que Juan Pablo llamó hoy, ese fenómeno nuevo que va en avance, que es el que nos toca a nosotros ver, experimentar y padecer, que es lo que llama la cultura de la muerte. Que todos los días va teniendo formas nuevas. Pero no es otra cosa que una obra maestra, entre comillas, de el Dominus Mortis, como San Pablo llama al demonio. Dominus Mortis, señor de la muerte. Cuando uno ve por todos lados, en las remeras de los pibes, en los pósters, en distintos, en los tatuajes, las calaveras, y uno dice, es un signo del demonio, es un signo de la muerte. Esto es lo más contrario al instinto humano, que es hacia la vida. Uno aprecia la vida, tiene instinto de conservación. Es lo más natural hasta en las plantas y en los animales, mucho más en el hombre. Tremendo que ese signo, nosotros mismos lo estamos difundiendo por la tierra. No quiere decir que ese solo señal, ese solo signo, sea una cuestión ya directamente diabólica, pero digo, es como un signo de nuestros tiempos. Bien, este cuadro que yo les decía al principio, que grabémoslo mucho en la memoria y en las películas mejores lo representan muy bien, o las pinturas, que nos haga ver la clave de interpretación de la historia, de los acontecimientos históricos. Pero sobre todo, no olviden nunca, lo más importante, avance o no avance el mal, de que el Señor de la historia es Dios, es Cristo. No solamente la descripción de los evangelistas, si seguimos los gestos de Cristo, realmente son sobrehumanos. Su humanidad, sus gestos humanos son sobrehumanos, son más que heroicos, ¿no? Todo el proceder de Cristo. Así que, como cristianos, no solamente tenemos que sentir un orgullo en aquel que seguimos, y como decía San Pablo, en aquel en quien he puesto mi confianza. Yo sé en quien he puesto mi confianza. Pase lo que pase en el mundo, el cristiano tiene no solamente a quien mirar, como María Magdalena, las mujeres, María, su madre, sino a quien mirar con el corazón, y yo diría a quien adherirse con el corazón, con la fe, con la esperanza, con el amor, con todas las fuerzas. Este episodio que parecía el final de una historia, la muerte de Cristo parecía el final, se acabó todo, para los apóstoles incluso. Los judíos habrán pensado, nos sacamos una pesadilla encima. Pilato habrá pensado, ya resolví el problema, se acabó el líder. El líder del pastor y se dispersarán las ovejas, como había dicho ya la escritura. Y sin embargo, fue el comienzo de todo. Entonces, en este mundo, donde avanzan las tinieblas, las dudas, las confusiones, etc., para un cristiano todo tiene que ser muy claro. Claro, somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero somos capaces de lo mejor si nos unimos a Cristo, como María Magdalena, la conversa, la frágil mujer que sin embargo desafió todas las dificultades, todas las dudas de los apóstoles, lo resolvió con una sola, se puede decir, palabra. Unirse a Cristo, de ir a Cristo, que no nos va a defraudar. Y pase lo que pase en el mundo, Dios está por encima de todos, el Señor de la historia, como lo presenta el Apocalipsis con esa hermosísima expresión. Dice, Rey de reyes y Señor de los señores. Cristo está reinando aún desde la cruz, según un texto de un profeta, el profeta Isaías. Reinará desde el madero. En el Antiguo Testamento no se entendía eso, pero cuando lo vieron y después reflexionaron los apóstoles, Cristo reina aún aparentemente derrotado, aparentemente fracasado humanamente, porque se quedó prácticamente solo. Y sin embargo, tiene fuerzas el cristianismo por Cristo para no solamente sostenernos a cada uno de nosotros, sostener su iglesia, a la que le prometió su asistencia, hasta el último día. De manera que nuestra única preocupación sea no despegarme, no desconectarme de Cristo, no desconectarme de la iglesia. Como dijo este hombre realmente santo, admirable en nuestros tiempos, el Cardenal Sara, que renunció al cargo importante que tenía, o el Papa le aceptó la renuncia, en una de las congregaciones romanas más importantes, este hombre de Dios, de un país africano, un santo varón, la renuncia dice, solo mi apoyo, mi roca, es Cristo. Nunca dudemos de Cristo, nunca dudemos de su iglesia.